Con gran emoción se vive la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en Envigado y entre sus eventos más atractivos se realizó el Torneo Nacional de Villar a Tres Bandas Villar al Parque, el cual contó con exponentes locales, nacionales e internacionales de esta disciplina y se cerró con un excelente balance. Envigado sigue siendo hoy referente de Villar en Antioquia y en Colombia y queremos que siga siendo ese referente. Este evento no va a parar, seguirá hacia el futuro sin lugar a dudas, esto ya queda institucionalizado desde nuestro gobierno. Villar al Parque contó con un montaje de lujo en el Parque Principal de la Ciudad Señorial, donde durante cuatro días los apasionados por este deporte pudieron ver las mejores jugadas en un escenario con excelentes características técnicas que permitió a los deportistas lucirse en la competición. El campeonato cerró con una emocionante final el 28 de agosto, dejando como ganador absoluto a Arley Montoya, quien se llevó un premio de 15 millones de pesos. Muy contento de haber logrado un título más tan difícil, porque es muy difícil con tanto contrincante bueno y darle gracias a la invitación al señor alcalde y a todos los del evento. Juntos sumamos por Envigado.